Yo me acerqué y fijo la mujer Y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y que el deseo haga que conmigo termine Sin que te sienten sola, ya no te va a lograr Lávate conmigo y olvídate la sola mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Y tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Y tu mente plasmaré Yo me acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengas un esfuerzo en la copa El calor, la presión, la tensión, no se arroba La curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me traeré de tu mundo Y enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Y tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Y tu mente plasmaré Yo me acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me acerqué y fijo la miré Entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y que son de segundos Yo me dañaré de tu mundo Y enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro lado Venga a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacer que suceda J.AlbertMusic.com Otro nivel de música Montana The Producer Berreque Now Flow Bam Bam Papi nosotros somos el equipo Más fuerte del género Por eso es que veamos A cada rato Y ya casi estamos viviendo En un avión J.AlbertMusic.com Música DJ Willian La máquina de remix ¡Gracias!